¡Eso! ¡Buenas noches a Vicente! Araujo tiene una pena que no la puedo caigar Son injusticia del siglo que tu duda debe aplicar Araujo tiene remedio, pide no lo remediar ¡Levántate, huevo chula! ¡Eso! Un día llega de lejos, hueco con un compitador Buscando monedas, lloro, que el lien que nunca buscó Alicione, basta el oro que relumbra con eso ¡Levántate, huevo limón! Entonces corre la sangre, no sabe ni siquiera hacer Le van a quitar su tierra, la tienen que defender El indio se cae muerto, llena, huevo limón ¡Levántate, papi! A donde se fue el autaro, perdido en el cielo azul Y al mar del albarino, se lo llevó el viento azul Por eso pasan llorando los cueros de su cultur ¡Levántate, pues, caldita! El año 1400, ¡qué limpio afligido está! A la sombra de su ruga, no puede perjudicar Otra hora de cinco siglos, nunca se habla de secar ¡Levántate, huevo chula! Arauco tiene una pena, más negra que su llamar Ya no son los españoles los que le hacen llorar Hoy son los propios chilenos los que le quitan su pan ¡Levántate, baila, guan! ¡Eh! 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 Te arrojen las votaciones, se escucha por no dejar Pero el castigo delirio, ¿por qué no se escuchará? Aunque resuene la tumba, la bala de Copulica ¡Levántate, huechulga! ¡Eh! ¡Levántate, huechulga! ¡Arriba, Copulica! ¡Levántate, huechulga! ¡Arriba, huechulga! ¡Uh! ¡Gracias! Hoy quiero dar gracias Gracias a la vida Y decirle al Señor, gracias Señor Gracias Por esta vida ¡Vamos Maestro! ¡Gracias! 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 Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los amo Perfecto, distinto Lo negro del blanco Ya en el alto cielo Supongo es Trellado En las cultitudes El hombre Que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Que me ha dado tanto Que en todo su banco Grava noche y día Gritos y canarios Matillos, turbinas Calidos Chubascos Y la voz Y la voz tan tierna De mi bien amado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado un sonido Y el abecedario Con el asfalada Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y lusa Luflando La ruta del alma Pero te estoy Tomando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas Y la casa tuya Tu calle Tu patio Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que ahorita su banco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro al vuelo Tan lejos Del malo Cuando miro al fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el tanto Así yo distinto Dice de quebrado Los dos materiales Que forman Mi canto Y el canto de ustedes Que es mi mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Y el canto de todos Que es mi mismo canto Y el canto de todos Yo distinto Compartir este escenario con ustedes, esta banda formada por estos amigos, hace un par de meses ya, nos preparamos para esto, para entregarles con todo el corazón, un poco de cultura, un poco de arte, con estas bases del rock and roll, así que el tema que está en la retina de cada uno de nosotros, espero nos los acompañen, así que pido un aplauso fuerte para esta mujer que está aquí al medio, para nuestra Viola. Muchas gracias. Saludos cordialmente a todas las autoridades, muchas gracias. Siguiente tema del señor Patricio Máñez, a la onda del límite urbano. ¿Qué dice? ¿Qué sabes de corrigera? Si tú naciste tan lejos, hay que recorrer la piedra que corona el ventisquero, hay que recorrer engañado los atajos del simple. No. Si no. Y tú ganas con las malditas de los calles cumbereños, mi mar juega sin vida, por esto en quienTM ha sido cerdo. Una plantación, la aparición del guerrero Llevo a mi viejo esa noche a robar el ganado ajero Junto al paso de Antacalpo a la entrada del infierno Les preguntaron un dulce y el reto llegó silencio Los guardias por dijeraron y amaron su pista de invierno ¡Ya se me quedó dormido San Vicente! Los ángeles de Santa Fe fueron nombres del infierno Hasta mi casa llegaba una ley buscando al cuadrero Mi madre escondió la cara cuando el no volvió del cielo Y arriba en la corjuntera la noche estaba en sus huesos El que fue tan hombre y solo Llevo el amor de su anhelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Oigan, nos vamos para el norte. Vamos, vamos con Rum Rum en distancia. Gracias a todos los amigos. Gente de amigos que nos vienen a acompañar aquí. Vamos a hacer un hermoso tema. Si quieren nos acompañan ahí con las palmas. ¡Eh! 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 ¡Óñense! ¡Óñense! En un carro te olvido antes de la... ¡¿Quién se lo sabe?! Rum Rum se fue pa'l norte. No sé cuándo vendrá. ¡Eh! ¡Esa! ¡Mu! ¡Esa! a frotar, un transporte por culpa de un temporadado, en un puente quebrado se acaba de acercar, con una cruz al hombro que debió cruzar, un cruz siguió su viaje, llegó hasta bailar, sentado en una piedra se puso a mi vagar, que sigue esto que el hombro que nunca y además, que la vida es mentira, que la muerte es verdad, ay, 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 vení las cosas que una porca se puso a tragar, sacó un papel y quinta, un recuerdo quizás sin penas ni amarguras, sin rabias ni piedad, sin rabias ni amarguras, sin tierra ni libertad vacío como el hueco del mundo terrenal, Luz Ruz sacó su carta por mandarla nomás, Luz Ruz se fue pa'l norte, yo me quedé de sur, en medio de un abismo sin música Luz Ruz ay, 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 vení el calentia realoja por las pruebas del tren Luz Ruz Los números del año, su tren, vino el tren Luz Ruz Más alto dan los fierros, más pude ser el tren Más largos son los rieles, más ha crecido el tren Luz Ruz se fue pa'l norte, que le vamos a hacer así es la vida entonces, espinas de Israel amor crucificado, corona del tren esclavo del barfirio esclavo del barfirio, del vina reina ayer ay, 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 vení, vení de mí, de mí, de mí Nosotros, nuestra misión es un poco compartir este arte la música, la fusión del rock and roll en esta oportunidad, con nuestras raíces folclóricas son temas de Violeta Parra, de Víctor Jara de Patricio Mans maestros, de maestros entre nuestras latitudes así que solamente nuestra misión es compartirlo con ustedes, y espero desea, haya sido de su agrado con este aplauso para esta banda Muchas gracias Queremos volver a una época muy linda los 17 años dicen que son hermosos así que volvamos y es así ¡Vamos! 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 El amor es sorbellino de pureza original Hasta al menos animar, susurra su dulce pino Retiene a los peregrinos, liberta a los prisioneros El amor en sus desmuelos, al viejo lo ve el perillo Y al malo solo el cariño, lo vuelve puro y sincero Se va enredando, enredando, como en el muro de la hiedad Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra, sí, sí, sí A ver chiquitos, se acompañan Palmitas a la amiga Muchas gracias, buenas noches Que lo sigan pasando bien Muchas gracias Límite urbano para el corazón de ustedes Muchas gracias. Y un aplauso cordial para el límite urbano que nos ha acompañado esta noche con la presencia de nuestra violeta Maclovia Hernández. Quédese aquí un poquito, por favor. Queremos solicitarle al señor alcalde, don Jaime González, y al señor Marcelo Abarca, que por favor suba para entregarle este testimonio, este trabajo que se ha hecho y que se retribuye justamente para ustedes que han interpretado, que han fusionado el rock, que han fusionado el folclor y lo han hecho de una magnífica manera y eso el público lo ha reconocido y los que saben realmente de música así han podido contemplar este tremendo trabajo que han desempeñado ustedes como grupo y especialmente con la voz tuya Maclovia que ha paseado por tantos escenarios, la televisión. Es un honor tremendo tenerla acá y bueno, la primera autoridad, señor Jaime González, le entrega este reconocimiento junto al concejal Marcelo Abarca. Así es que ahí está. Señor alcalde, por favor, pónganse por ahí para lo que corresponde justamente a la fotografía de rigor ahí junto a todos los músicos. Jorge Newman, por favor, para que venga a retomar justamente la foto histórica de este día, en este mes de febrero, día viernes. El saludo cordial, ya ahí está precisamente en este día 9 de febrero, el saludo y el reconocimiento de la primera autoridad y del concejal Marcelo Abarca. Bien amigos, le parece, si interpretamos justamente un éxito más, una de estas canciones que han pasado a la historia de la música de Chile y a la historia de la música internacional, sobre todo con nuestra gran Violeta Parra, para qué decir Víctor Jara, Patricio Manz, y tantos que le han dado a este país en materia musical lo más alto. Señoras y señores, despedimos esta noche aquí al límite urbano. ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Gracias a Vicente! 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 Arriba Machu Picchu Viva Fabio Neruda Soñar a ser conmigo hermano Dame la mano desde la profunda sombra de su dolor diseminado No volverás del fondo de las rocas No volverás del tiempo susterrano No volverás Su voz oscurecida No volverás Sus ojos calabrados Sube a nacer conmigo hermano Música 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 Señalarme la piedra en que caíste Con la madera que os crucificaron Encenderme los ricos pedernales Las viejas lámparas Los látigos pegados A través de los ciclos en las llagas Y las hachas de gris Y las hachas de gris Música 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 trayectoria que da confianza entretenimientos Funny Games siempre junto a San Vicente Estudio Mundano sabemos lo que hacemos diseño, desarrollo web e imagen corporativa Servicios Castro el servicio que sirve desde 1981 agua purificada manantial desde 1995 entregando energía, salud y afecto Bus Spurman Florida con seguridad y confianza lo llevamos a su destino agua mineral Cachantún Vive Natural Hotel Vic Chile y Viña Vic Destino Turístico Internacional Único en Millagüe San Vicente, Chile Áridos San Vicente Extracción y producción de áridos para San Vicente y la región Casa García Tradición y calidad para San Vicente Nuestra tienda